Que hay un político, eso es gravísimo, que hay un político de compromiso agrediendo a alguien que quiere ejercer su derecho a la libertad de expresión, es gravísimo la... Perdona, perdona, Fran, y que ampara a los que la ejercen, la verdad. Claro, bueno, exacto, exacto. O sea, que él defiende a los que arranca la pancarta con violencia. Es que eso es lo que voy a decir. Encima, alardea de haber cometido un delito, esto es tremendo, y ahora van a decir, presunto delito, lo que quieras. Oye, mira, agredir a alguien, agredir a alguien, ya no entro si es delito o no es delito, esto no está bien, ya está. La policía, la dejación de funciones de la policía es tremenda. Bueno, estamos con las policías municipales y... O sea, era para decirles, ¿qué pasa? Si estos señores ahora deciden... Y autonómica, que yo no sé si habría que quitar estas policías municipales y autonómicas. Claro, bueno, seguro, sí, sí, ya te lo digo seguro. Pero todo esto, al final, es dos problemas. Uno, no saben por dónde están, están muy perdidos, porque como tú bien has dicho, yo hablar de rusa. Yo a estos, y esto les hacía pasar un viaje en Cuba. ¿O qué se creen que hacen en Cuba y hacían en Cuba con los gays y las lesbianas? Trabajos forzados, trabajos forzados. Y el Che les ponía finos, ¿eh? Pero vamos. O a Corea de Norte. Claro, o sea, que entonces, es que no se enteran, están muy perdidos. Pero todo esto viene porque les tenemos subvencionados. Porque realmente, detrás de todo esto, hay un negocio salvaje, salvaje. Entonces, claro, cuando al final, esto es el lugar de estar trabajando y haciendo sus cosas, están haciendo un ataque a la libertad de expresión del prójimo. Y en lugar de estar en donde tenga que estar el concejal de Compromís, que desde luego no es agrediendo a personas que se quieren manifestar sin ningún tipo de violencia hacia un tercero, pues tenemos un problema muy grave en España, pero muy grave. Todo esto es por dinero, no es por otra cosa. No lo penséis. Por dinero, que es de lo que viven.